Saludos amigos y amigas que nos siguen a través de las redes sociales de la red informativa de ARPAS. Esta mañana el Foro del Agua ha presentado junto a diputadas del FMLN una pieza de correspondencia para solicitar que se cree una comisión especial que investigue la contaminación del agua debido a la crisis que se ha generado en los últimos días en el área metropolitana de San Salvador. Anoche el presidente de la República Nayib Bukele daba una conferencia de prensa en la que decía que han identificado el problema y que son tres tipos de algas, una de estas contaminantes y que la solución a esto ha sido la utilización de sulfato de cobre para mejorar la calidad del agua. Vamos a conversar con Carlos Flores del Foro del Agua para que nos cuente qué piensan al respecto, qué valoraciones tienen respecto a la reacción que ha habido de parte del gobierno y un poco el sentido en el que han presentado esta pieza de correspondencia. Carlos, bienvenido. Hola, buenos días. Efectivamente esta mañana como Foro del Agua hemos presentado esta pieza de correspondencia donde estamos haciéndole la petición a la Asamblea Legislativa que se cree una comisión especial para investigar esta problemática que consideramos que es sumamente delicada y sumamente grave porque ha amenazado la salud y la vida de la población capitalina. Bueno, nosotros hemos seguido los acontecimientos y nos preocupa cómo la posición de los funcionarios de más alto rango en el gobierno ha venido cambiando sumamente rápido en un periodo de más o menos una semana. Pasamos de una negación absoluta del problema, incluso una reacción paranoica diciendo que lo que hay es una campaña contra el gobierno a una campaña de entrega para afrontar el problema de agua purificada a las familias que son mayormente afectadas. Es decir, negamos, aceptamos y decimos que no hay problema y después repartimos agua. Es decir, me parece que nos parece como Foro del Agua que la situación no queda tan clara, ese argumento de que son algas. Las algas no se proliferan en los ríos o no se acumulan con tanta fuerza en los ríos. Se acumulan, sí, pero en ambientes de agua estancada como los lagos, los embalses, ahí sí acumulas. Y, en segundo lugar, consideramos que si funciona bien el proceso de purificación de las pavas, que funciona bien, consideramos que las algas son eliminadas. Porque las algas lo que generan es materia orgánica gruesa. Es decir, no es como los metales pesados que requieren procesos más especializados para retirarlos. Las algas se floculan, al decantarse se acumulan y se eliminan, porque es una separación física la que se hace. Entonces, este argumento nos parece que no es correcto. Y luego, ayer nos dejó con preocupación una información que dio el presidente, y es que se ha utilizado sulfato de cobre para purificar el agua. ¿Para qué se utiliza el sulfato de cobre? El sulfato de cobre tiene dos utilidades prácticas. Uno es para la eliminación de hongos en las piscinas. En la parte de la cerámica donde se hace costra, ahí se aplica el sulfato de cobre y eso lo elimina. O para la agricultura. Pero en ninguna parte se ha utilizado sulfato de cobre para la limpieza o para la purificación de agua potable. Él decía que países desarrollados utilizan este método y que países amigos, decía él, le dieron esta recomendación. Y sería interesante conocer, porque de acuerdo a nuestra investigación, lo que las únicas utilidades prácticas que existen para este componente químico, por sus impactos en la salud, es para el lavado de piscinas. Y en el tema de las piscinas también se requiere, se utiliza con mucho cuidado, porque incluso para el agua de baño, el agua de contacto con la piel, puede tener impactos en la salud. Entonces no es que se utilice libremente. Sería interesante conocer cuál fue la dosis que se utilizó y por qué se decidió utilizarla en la limpieza del estanque de la planta potabilizada de las pavas. Entonces, frente a esta situación que le deja a la población salvadoreña demasiadas dudas y deja una institucionalidad débil, donde pareciera que el problema es que anda, es público. Y porque anda es público, llega agua contaminada. Esa percepción de que lo público es malo, creemos que es el objetivo central que se podría estar buscando con permitir que permanezca este tema en la agenda durante una semana y media casi. Hemos conversado, amigos y amigas, con Carlos Flores del Foro del Agua. Nos ha explicado un poco la postura, reacciones respecto a la conferencia de prensa dada por el presidente y también sobre esta pieza de correspondencia presentada hoy a la Asamblea Legislativa. Les invitamos para que escuchen la emisión de Voces en Contacto, pues vamos a tener más detalles de este tema.